Un hombre disfrazado de estatua termina atrapado en medio de un apocalipsis zombie, sin poder hacer nada más que seguir fingiendo que es una estatua, ya que si se le ocurre la maravillosa idea de intentar correr o hacer algo al respecto, terminará yéndose con Diosito. Debido a esto el hombre debe de permanecer sin pestañear o mover un solo músculo, por más de 17 horas. Si no quieres que te pase lo mismo ve dejando tu like, y comenta para que no haya un apocalipsis zombie, y de paso si quieres aparecer en el próximo video. Sin nada más que decir, así te cuento, Estil. Todo comienza con un hombre que antes de que el mundo se fuera a la goma trabajaba fingiendo ser una estatua, de las típicas que te encuentras en cualquier lugar turístico de tu ciudad, y lleva ya más de 12 horas en la misma posición, debido a que una gran apocalipsis zombie ha estallado en el mundo, y el quedó fingiendo ser una estatua para confundir a estas criaturas y evitar que se lo coman. El hombre no puede creer que ahora todas las personas sean zombies con hambre de su carne, y no le queda de otra que aguantarse, y seguir en esa posición hasta que encuentre el momento oportuno para salir de ese lugar. En ese momento podemos ver que el hombre se pone más nervioso de la cuenta, y resulta que es porque un zombie se encuentra observándolo detenidamente a unos cuantos centímetros de donde se encuentra, ya que definitivamente se ha dado cuenta de que algo no anda bien con esa extraña estatua de oro. A la vez un zombie devora a una mujer que se encontraba escondida por ahí, y podemos ver la auténtica miseria humana, mientras los zombies felices consumen cada parte de los humanos como si de un festín se tratase. Obviamente esto hace que los nervios del hombre estatua incrementen de sobremanera, pues en el fondo sabe que no podrá resistir más tarde o temprano, y terminará igual que las demás personas del lugar. Por suerte el hombre hasta cierto punto tiene un grado de práctica a la hora de no moverse y fingir que es un objeto inanimado, pero muy en el fondo sabe que tarde o temprano su suerte terminará, y aquellas criaturas lo terminarán descubriendo de una u otra forma. El zombie continúa mirando con detalle al hombre estatua, ya que sabe que algo anda mal con ese extraño monumento, todo mientras el hombre está a punto de echarlo todo a perder, ya que resulta que el mismo no ha respirado desde hace algunos minutos, y no falta mucho para que no aguante más, y termine queriendo tomar un poco de aire para no desmayarse. Sin saber que más hacer porque el zombie sigue observándolo decide inhalar y exhalar de una forma casi imperceptible ante los ojos de aquella horrorosa criatura, despacio y sin hacer casi ningún ruido para evitar ser descubierto, cosa con lo que logra hacer entrar algo de oxígeno a su cuerpo, y tranquilizarse un poco para continuar fingiendo que es un objeto sin más. Tristemente para el hombre cada minuto que pasa continúa sin poder casi respirar por culpa del zombie, lo que tiene como consecuencia que poco a poco vaya perdiendo su rigidez, comience a temblar, sus piernas ya no le responden y ya ni la siente, y sumado al gran miedo que tiene en ese momento el hombre ya ni siquiera puede pensar con claridad, y cree que en cualquier momento se terminará desmayando por tantas cosas que le están sucediendo. El hombre piensa que si tan solo ese día no hubiera ido a trabajar no estaría en esa situación y en su lugar podría estar descansando en el sillón de su hogar mientras escucha un poco de música, pero sabe que de cualquier modo eso solamente está en su memoria, y decide concentrarse en la realidad porque a final de cuentas de ello depende su supervivencia. El hombre comienza a sudar de los nervios y piensa que no saldrá vivo de esta, todo mientras el zombie continúa observándolo sin cansarse por un minuto, y a la vez el hombre estatua comienza a sentir mucha picazón en la frente, por lo que todo continúa empeorando, y convirtiéndose en un sufrimiento aún mayor, donde solamente podrá sobrevivir si su fortaleza es más grande que los demás malestares. Por suerte para el hombre justo en ese momento dos sobrevivientes pasando corriendo por la misma calle en la que él se encuentra fingiendo ser una estatua, y los mismos van atrayendo hacia ellos a todos los zombies, ya que han pasado corriendo para evitar ser mordidos por estas criaturas, pero tristemente para ellos con esto solamente han conseguido que más zombies se unan a perseguirlos, incluyendo al que estaba observando al hombre estatua. Esto no aprovecha el hombre para acomodarse y tomar todo el aire que puede ahora que los zombies se han distraído, pero no tarda mucho en volver a fingir ser una estatua del lugar, ya que los zombies no son tan tontos como parece, y en cualquier momento podrían verlo y acabar con él de la peor forma posible. Para mala suerte del sobreviviente los zombies lo terminan atrapando justo enfrente del hombre estatua porque se tropieza con un escalón, y el sobreviviente solamente puede intentar pedirle ayuda, pero es en vano porque el hombre estatua está decidido a sobrevivir, y no se arriesgará por personas ajenas que ni siquiera conoce, por más egoísta que suene todo esto. El hombre estatua no aguanta más las ganas de ir al baño, ni el miedo que está sintiendo al ver como los zombies consumen a aquel pobre hombre, y lamentablemente el hombre estatua termina haciéndose en los pantalones, todo a la vez que los zombies continúan alimentándose, por lo que ni cuenta se dan de que el hombre estatua está desechando la coca de piña que se tomó en la tarde. Mientras los zombies consumen el cuerpo del extraño lo hacen sin cuidado ni modales, ya que a final de cuentas son como animales salvajes, por lo que terminan lanzando piezas de carne por todas las direcciones, y una de esas le cae al hombre estatua sobre el hombro, cosa que le parece bastante repulsiva. El hombre estatua no puede creer que tenga una parte de una persona sobre el hombro, y entre esos pensamientos y lo asqueroso que le parece que los zombies estén comiéndose al hombre crudo no puede aguantar, y comienza a sentir demasiadas nauseas por toda la situación. El hombre estatua no cree aguantar más y está a punto de vaciar su estómago vomitando, pero sabe que si lo hace alertará a los zombies y él puede ser la siguiente persona que devoren, así que decide resistir y mejor comerse todo lo que ya había sacado, por más asqueroso que esto pueda parecerle. El hombre estatua se siente muy asqueado por comerse su propio vomito y mejor decide tomar un respiro, solo para después intentar distraerse con cualquier otra cosa, y es así como al voltear hacia otro lado se da cuenta de que sus compañeros de profesión han sido acabados por los zombies también. El hombre estatua logra olvidar el asco que sentía por lo que hizo anteriormente y se da cuenta de que el cuerpo de su compañero disfrazado de payaso yace en el suelo con varias partes faltantes, y el hombre estatua piensa que por lo menos fue lo suficientemente valiente para pelear por su vida hasta donde pudo, aunque al final eran muchos zombies para él y terminó hecho tacos de carnitas. En tanto, su amigo el pintor la pasó mucho peor porque una gran horda de zombies arrasó con él, dejando solamente su brazo colgando en una de sus pinturas, en una imagen bastante aterradora cuanto menos. Al seguir mirando a su alrededor discretamente se termina dando cuenta de que no todo está perdido, ya que resulta que uno de sus compañeros sigue con vida después de todo. Se trata de otro hombre que finge ser una estatua pero esta vez de plata, mismo que consigo trae una carretilla con la que puede apoyarse para no cansarse demasiado, y a la vez está aprovechando para moverse muy lentamente moviendo la llanta de la misma, y sus pies sin que los zombies se den cuenta. El hombre estatua no puede evitar alegrarse de que su compañero esté logrando escapar de ese terrible lugar, y lo único que puede hacer en su posición es desearle lo mejor desde el fondo de su corazón. Lamentablemente cerca de donde está el hombre estatua de plata con su carretilla hay dos zombies peleando por una cabeza, ya que ambos quieren comérsela y ninguno de los dos quiere dársela al otro o siquiera invitarle un poco, y por estar peleando por esta pieza terminan lanzándola por error hacia los aires, y la misma cae sobre la carretilla del hombre estatua. La cabeza de la persona por algún motivo continúa moviéndose ya que fue arrancada recientemente, y el hombre de plata al ver esto queda en shock y no puede evitar sentir demasiado asco por lo que acaba de presenciar, por lo que tristemente para él termina vaciando su estomago por la repulsión que le provoca la escena antes mostrada. Los zombies en ese momento se dan cuenta de que no es una estatua y no se la piensan, por lo que llaman a sus demás amigos y entre todos agarran al hombre de plata, y comienzan a devorarlo sin más mientras el pobre intenta escapar, pero es totalmente inútil porque los zombies son demasiado fuertes. El hombre estatua al ver esto solamente queda horrorizado ante tal situación y llora porque acaba de perder a su último conocido en ese horrible mundo ahora lleno de desgracia, y como ve que la mayoría de zombies están yendo a comerse a su amigo no se la piensa, y no planea dejar que el sacrificio de su amigo haya sido en vano, por lo que se deja de tonterías e intenta escapar rápidamente de ese lugar. Lamentablemente el hombre estatua solamente se rompe la pierna por error al intentar irse, llamando así la atención de todos los zombies que se encontraban a su alrededor, pero aún así el hombre estatua no se deja vencer, y sale corriendo como puede de ese terrible lugar, todo mientras es perseguido por una horda gigantesca de zombies. El hombre estatua no puede tomar ni un pequeño respiro si quiere sobrevivir, pero por suerte el hombre es un poco más listo que los zombies y logra evadirlos escondiéndose debajo de una escalera, y al salir se da cuenta de que ha logrado escapar de ellos, por lo que no puede evitar bailar de la felicidad por este gran acto de valentía e inteligencia. Lamentablemente el hombre no se dio cuenta de que donde se encontraba había incluso más zombies de los que lo estaban siguiendo, y con su ridículo baile solamente ha llamado la atención de los mismos, y ahora se encuentra en un callejón sin salida, con la pierna rota, y con una gigantesca horda de zombies mayor a la que había logrado evadir, por lo que ya sabemos lo que le espera a este pobre individuo. Y así termina la peli. ¡Suscríbete al canal!